La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, felicita a la joven Karen Giseth Pedrosa Vega, comunicadora social formada en las aulas de nuestra alma mater, quien hoy, gracias a su esfuerzo y disciplina, integra el equipo periodístico de Radio Nacional. Mi experiencia en Radio Nacional ha sido hasta el momento el peldaño más alto que he escalado en mi carrera como periodista. Pues me enteré de la convocatoria, apliqué, hice las pruebas, hice la entrevista y afortunadamente fui seleccionada para trabajar en la emisora de paz de Radio Nacional de Colombia en el departamento de La Guajira. Si algo me he destacado en el desarrollo de mi experiencia como profesional, como periodista, ha sido en resaltar esos personajes, pero personajes de a pie, por ejemplo, como el vendedor ambulante, el que cuenta la historia del pueblo, el vendedor de tintos, la vendedora de petos, el vendedor de raspados. Y pues esa experiencia ha sido muy gratificante para mí y pues me ha dado a conocer en el medio. Pedrosa Vega agradece igualmente a la universidad por haber sido la institución que la formara como comunicadora social integral al servicio de la sociedad. Con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña estoy infinitamente agradecida con mis profesores que me formaron no solo como comunicadora social y periodista, sino también en principios y valores que he aplicado a lo largo de mi carrera. Siempre, donde voy, digo con orgullo que soy de la UFPSO. Es gratificante para nuestra casa de estudios ver cómo sus profesionales se desempeñan con éxito en el campo laboral y en ese sentido le augura las mejores experiencias a su egresada del programa de comunicación social en su nuevo desafío.